Es que si cuesta, yo no lo puedo Porque yo por la mañana en Nintendo siempre estoy acostumbrado a saltar con A o con B, mayormente con A Si huevo Entonces es ahí el problema Pero con este casi no el maje De hecho con el B que saltas, no te salió con el B el salto Si huevo Es un poco diferente Vale vale ¿SE sí? Va, vale jajajaja jajajaja como que lluvia esta mierda para que vaya a llegar a este calor jajajaja tu puedes dejar solo apoyo a nivel el indicador lleno es que es rápido quien? la bichita? es rápido pero no pega grandes relegadas en cambio el chari pero el chari es lo malo que es bien si casi toda la barra le baja cuando le pega ve ve jajaja todavía ve ahí te va jajaja 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 le va que es rápido es que es hielo es hielo es hielo que onda? va a cambiar el pokemon? no, va a cambiar el de puchamón es hielo es hielo es hielo jajaja jajaja y para convertirse en 4 betones o solo esos 2? para los 2 de arriba eso es hielo igual para tirar la ayuda con este con el L con el L tiras la ayuda con los 2 de arriba te convertís y con eso mismo tiras el poder bueno por lo menos con la gata con el B saltadas y con el X armas combo y con el Y también por ejemplo ese golpe ese ese te lo hace con el con el con el D con el A con el A te lo hace ahí y con el D y con el D y con el D y con el D perfecto man el combo lo hace digamos con el A para atrás y el X ese combo de salto ah? no, osea yo estoy diciendo que con el de la gata yo creo que todo con ataques especiales si abuelo hay quien te agarra el Gorgito ese de 10 golpes que paja man que culero va agua gata ataque me agarraste ojalá que me termine mi energía no no me termine por favor no 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 que culero que culero que culero ahí si va ahí si va que culero que culero vamos al desempate entonces tan chula la verdad, si es macho, la regreso este más hay que tirar agua que me tiran jajajaja no hombre el te le agarro la defensa esa es una especialidad de la maldita puta, en el aire te agarro la defensa en el aire te agarro jota como que el mono el mono, anda mal jaja pobre mono es diferente si, me cuesta vamos a agarrarlo al emblema de este juego jajajaja a quien? a pikachu a pikachu jajajaja pinta chul vamos a agarrar otra ayuda maestra es de vergona es de vergona es de vergona Agarré que no era creo yo Ay Pikachu, la mierda Pikachu es rápido No me da la mierda Si quieres que te parezca Tome mierda esta gata Esta mierda ya la calla Ah que culero Que gay Es por gusto Vaya Hoy sigue poniendo defensa culero Puta madre se estaba poniendo el tronco Vaya saltar y apretar la X Saltar y apretar la X Viste Viste Fue con A Ah Ah Ahí no vamos a estar Jajaja Ah Te vas a recuperar la vida Pero no era ese que quería agarrar Si Que culero Esa gata esta loca Que loco Si Oh si te agarró el aire Te agarró maje Si Si yo tenía prioridad No maje Te mató Yo tenía prioridad Que pismo Mal de verga No maje Esta loca la gata no es Si Y el Eduardo Que se ha hecho Que donde le vamos a hablar Ay vete Hay que hablarle para que venga a jugar Smashing Crunch Ay vete lo voy a hablar ahorita Ya le vamos a ir a hablar pero Demole quiero practicar con el Pikachu Rápido ya me fijé ¿Quién? ¿El Pikachu sí? Perdón ¿O quieres seguir practicando Pokémon Tournament? No No Pero Pikachu es rápido Si No Blizzicent si no me deja Vale te puedo prestar el juego Para que quede Por favor De todas maneras yo tengo tu Tu Diddy con Country Tropical Freeze Tropical Freeze ¿Es que tu al ego lo jugaste? Sí Lo jugaste Como que fuera flotable Esa Solo que te la quité Que culero Ahí si Esa Que la gata hace si para atrape Cuando ves que le recibes Ahí va la defensa, cabal Es faja Si no Ahí te vas No, eso es para que... Para que me reviste y vas Justo siempre me olvido de esa ayuda Ah que culero Que hizo? No hizo nada Es que cabal en el momento que iba a hacer el efecto No pegaste El efecto Eso es el efecto Color activo Y Social De molelote Vaya橋 es una mierda Vamos a probar Vaya verdad Dale pues F ценas Queleto Hoy si mira Hoy te va a pegar pero te va a pegar más que ¿Tienes que pagar defensa? Ah, que culero Pikachu también, compadre No, me agarro Que maricón Ah, que culero Ahora tiene mano Ahora tiene mano No, por favor No, te agarro demasiado lejos La regué Que trabol 1 a 1 Ya vi No sabía que haces la devolución de Mysticus ¿De qué? De Mysticus No 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 Te saliste Te saliste de donde lo tenía No 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 Oh No Yo ni me acuerdo cuando fue la última vez que jugó la maquinita, llegó el Tekken, nació un vergo, hace como unos 10 años quizás, ¿verdad? ¿Y vos? ¿A la tercera vez? Te está masacrando. Sí, es que es mucha lucha. ¿Cómo es que se pudiera ingeniar a un Pikachu lucha? Ahí se lo regaló. ¿Cuál? ¿Que te agarra? ¿Que quitar la defensa? Peculero. ¡Eso! ¡Ay, el agarre! Por un pelito más. No lo esperaba el agarre. No es que sea MFF. El agarre que hace es con doble botón, el I y la B al mismo tiempo. ¿Si ves? O sea, cuando te ponen defensa. ¿Ah? Ajá. Ya, ahorita pongo defensa. ¿Vas? ¿Vas? Que culero. Puta. Que culero. Madre. 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 Me la hizo Ok, de momento nos pasamos un ring Que culero Si te llevo el arma que está muerto Más de por los pelos Por la reconcha de la lora No, parece que está bien en ser mágica Uy, pero me he terminado ahorita Y que falta un round Si, uno a uno vamos Que culero Que pica me ha ganado ya Mucha lucha, mucha paja Más espaja, hoy si Ah, la regaste Hoy si, no, hoy si Se fue Boom He explotado No, si no baja mucho Sipin maricón Me apuraste en ustedes Mucha lucha, compañero Ay no, imagíname la ses Si me ganas por lo menos me va a ser así No No Ay que marico Vale de 20 Va